Buenas tardes, bienvenida. Hola Tonka, ¿cómo están? Muy buenos días. Con muchas preguntas o no, equipo. Claro que sí, tenemos muchas preguntas para la Teniente una vez más. Gracias por estar junto a nosotros. Miles de preguntas comienzan a llegar a través de nuestras vidas de comunicación. Los invitamos a conectarse a través del Twitter, a través de nuestro WhatsApp. Y comenzar, Teniente Barrera, muchas gracias. Con la siguiente pregunta tiene que ver con los trabajos esenciales. Muchas personas se preguntan, ¿qué es específicamente un trabajo esencial? ¿Son los trabajadores esenciales o algunas tareas específicas? ¿Qué me diría usted, Teniente? Bueno, Sergio, buenos días. Primero que todo, los trabajos esenciales son aquellos que tienen una relevancia importante para el mantenimiento de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que las empresas esenciales son aquellas que están consideradas en esta categoría. Como por ejemplo, la educación, la salud, todas aquellas situaciones, el transporte, todas aquellas situaciones que necesitamos en nuestro país para poder continuar nuestro funcionamiento normal o dentro de lo posible, dentro de esta normalidad. Ahora bien, el trabajador esencial es aquel que declara a la empresa que debe cumplir labores necesarias dentro de la empresa en su lugar de trabajo y no puede realizar teletrabajo o alguna otra opción desde su casa. Es ahí donde se genera esta diferencia y donde va la relevancia de los permisos únicos colectivos que actualmente deben entregarle las empresas a sus trabajadores para que se puedan trasladar y desempeñar sus funciones. Pero todas las empresas son esenciales, se lo pregunto porque uno de repente mira en la calle y claro, ve de verdad algunas cosas que no son elementales. Bueno, hay gente que dice que nosotros no somos un trabajo esencial, hay gente que se cuestiona eso también, que por qué nosotros estamos acá. Teniente, buenos días. Cuéntenos. Hola Maró, buenos días. Bueno, si bien muchos pueden notar dentro de la vía pública que lógicamente puede existir un alto volumen de personas que se están trasladando desde un lugar a otro, si bien ha disminuido considerablemente ese número, tenemos que tener en cuenta de que las empresas llamadas esenciales son todas estas que realizan tanto funciones para nuestro país como para mantener un estándar de vida relativamente normal. Por eso que estas empresas son las que pueden realizar y solicitar los permisos únicos colectivos y también dependiendo lógicamente del giro que mantengan establecido en el servicio de impuestos internos. Es aquí donde nosotros realizamos los filtros necesarios para determinar qué empresa es la que se puede considerar esencial y la que no. Pero ustedes son los que fiscalizan teniente o no? Porque hay muchas empresas, se dice que han hecho algunos cambios, unos que corresponden y otros no tanto, para seguir trabajando. Exactamente. Nosotros procedemos a la fiscalización. Lógicamente, dentro de cómo se ha llevado dentro de esta pandemia, todas estas tareas son compartidas. Nosotros procedemos a la fiscalización en terreno. Pero bien, es el servicio de impuestos internos el que realiza lógicamente la ampliación de los giros y determina la necesidad de las empresas al momento de ampliarlo. Por cuanto, es importante que el trabajador y el empleador, más bien el empleador, al momento de realizar o entregar los permisos únicos colectivos, realiza dos declaraciones juradas. Una, en la cual determina que su empleador realmente es esencial que realicen las labores en el lugar de trabajo. Y dos, que los antecedentes que está ingresando, tanto a los permisos únicos colectivos, son verídicos. Por ende, hacemos el llamado a las empresas a que realmente, si deben realizar y solicitar estos permisos de forma presencial para sus trabajadores, sea conforme a las necesidades de la empresa para poder desempeñar sus funciones. Corríjame si es que me equivoco, pero el orden es el siguiente. El servicio de impuestos internos, como usted señala, efectivamente tiene los códigos, determina qué empresas funcionan, cuáles no, cuál es su giro. Después tenemos, ¿verdad?, al Ministerio del Interior, junto al Grupo Asesor COVID, que determina cuáles son esas empresas y esos trabajos esenciales. Ustedes están simplemente, ¿verdad?, para poder fiscalizar las directrices que se entregan. Pero a mí me llamó la atención las declaraciones del Teniente Coronel ayer, que decía, no tenemos la capacidad humana para estar fiscalizando tantos permisos. Claro, lógicamente, Amaro, eso se basa en que no tan solo nosotros vemos lo que es la fiscalización propia en terreno de la pandemia, sino que también atendemos todos los procedimientos policiales que están abocados quizás a nuestra esencia como personal de orden público, tanto de orden público como, lógicamente, tránsito y todas las materias que nosotros como carabineros trabajamos y vemos el día a día. Debemos también recordar que esta misión de la fiscalización y el control de la pandemia no es tan solo de carabineros. También están las otras fuerzas armadas y se encuentra el Ministerio de Salud realizando fiscalizaciones constantemente. Entonces tenemos que tener en cuenta de que esta situación es un grupo, un conjunto de grandes fiscalizadores que estamos todos los días en terreno revisando y fiscalizando que se dé cumplimiento a la cuarentena y que sean utilizados, bien utilizados, los permisos que se entregan por intermedio o comisaría virtual. Muy bien, teniente. Vamos a continuar entonces con preguntas que llegan a través de nuestras vías de comunicación. En esta oportunidad, el WhatsApp. Saludo, Amaro. Esta dice así, estoy en Puente Alto y soy de Casa Blanca. ¿Qué permiso debo sacar para poder volver a caso? Bueno, esa persona tenemos que ver en primera instancia, lógicamente esto va en el caso a caso. Tenemos que ver en qué, por qué fue el motivo que se encuentra acá en la región metropolitana. Dependiendo del motivo, tenemos distintas opciones. Si es que mantiene aún vigente y si salió con el permiso de vacaciones, aún lo puede utilizar. Este permiso dura hasta el día 31 de marzo, hasta las 10 de la noche. Se puede solicitar hasta las 10 de la noche. Por ende, puede regresar de esa forma. O bien, puede solicitar su... ¿Toca? No, por favor, continúe. También podemos, por intermedio del retorno a residencia habitual, que es un permiso el cual le entrega a la persona la posibilidad de poder regresar a su casa sin ningún problema. Ahora, la consideración es que este permiso solamente se emite una sola vez por intermedio de la página de comisaría virtual. O bien, si mantenía una situación especial e impostergable acá en la región metropolitana, debe acercarse a una comisaría para solicitar el permiso para poder regresar a su casa y no tener ningún inconveniente. Tenemos más preguntas. Aparecen en pantalla, teniente. Dice así, hola, buen día. Mi marido está internado en el Hospital de los Andes y mañana le dan el alta. Qué bueno. Yo soy de la comuna de Tintil. ¿Qué permiso debo sacar y cuánto dura, teniente? Bueno, en ese caso es una situación especial e impostergable. Esta persona se puede acercar, lógicamente, a una comisaría y manifestar su situación, en la cual, que debe llevar consigo todos aquellos respaldos que le puedan permitir indicar de que su esposo se encuentra en esa situación y pueda ir a buscarlo y regresar a su casa sin problema. Teniente, yo tengo una que me acaba de llegar por Twitter. Pamela Ruiz, que dice, hola, ¿cuántos permisos puedo sacar en un día? Si la persona se encuentra en una comuna en cuarentena, puede solicitar sus dos permisos en un mismo día, teniendo en consideración de que si el permiso lo solicita desde una hora, por ejemplo, desde las una de la tarde, tenemos que tener en cuenta que ese permiso va a durar dos horas. Por ende, después de las 15 horas, va a poder solicitar su otro permiso. No hay ningún problema. Pero durante el resto de la semana, o sea, si lo solicitó el lunes, no va a tener permisos hasta el próximo lunes para poder nuevamente ingresar a comisaría virtual. Ok, continuamos. Tenemos muchas preguntas, teniente. Dice así esta. Hola, buen día. ¿Qué permiso debo usar para llevar a mi perrita al veterinario? Comenzará un tratamiento. Bueno, lógicamente en esa circunstancia, los permisos de asistencia médica o en este caso un salvoconducto en virtud de un tratamiento médico, tanto para personas o también en este caso para nuestras mascotas, puede ser utilizado. Ahora tenemos que siempre mantener los respaldos en caso de una fiscalización para poder entregar esta información y que efectivamente se mantenga en un tratamiento médico. Si no es así, por intermedio del permiso de desplazamiento general, podemos concurrir al veterinario sin ningún problema. Hay más preguntas, aparecen en pantalla y también nos puedes escribir a través de las redes sociales. Dice así. Debo ir a vacunarme la segunda dosis y necesito que me acompañe una persona. Esta requiere tener permiso de la comisaría virtual de nieto. En ese caso tenemos que hacer la diferencia. Lógicamente la persona que se va a vacunar y que va a su segunda vacuna tiene que concurrir solamente con su carnet de identidad y el carnet de vacunación del plan Yo me vacuno, el cual se le va a entregar en la primera dosis. Ahora la persona que la asista puede solicitar su permiso de desplazamiento general para poder acompañarlo y no tener ningún inconveniente en el proceso de vacunación. Tenemos que recordar que este trámite es personal, por ende no existe, no está algún permiso que permita el acompañamiento de otro en el caso del proceso de vacunación. Ahora se entiende de que si hay una persona adulto mayor que requiere una asistencia, es diferente el caso. Javiera López Toro pregunta, si ocupa un salvoconducto por ir al médico, ¿estoy ocupando los permisos temporales de la semana? No, los permisos son completamente independientes. El salvoconducto médico es aquel que nos permite concurrir y realizar todos aquellos tratamientos médicos y está enfocado a eso, ya que teníamos que tener en consideración que hay muchas personas que se encuentran quizá en una situación muy compleja de salud y que deben asistir todos los días al médico. Eso es una cosa. Y los permisos de desplazamiento general o otros permisos que se mantienen actualmente vigentes en comisaría virtual son independientes a estos salvoconductos. Perfecto. Muy bien, teniente. Vamos con otra. ¿Está lista? ¿Sí? Ahí vamos, entonces. Dice así. Vamos, Sergio. Vamos. Traté de registrarme en comisaría virtual y no pude porque dice que los datos no coinciden con registro civil. Y necesito salvoconducto para tratamiento médico. Estuve dos horas tratando de comunicarme y se cortó la llamada. ¿Qué hago? Nos dice Cecilia Donoso. ¿Qué hago? El ingreso de los datos de las personas por intermedio de nuestra cuenta local. También hay que recordar de que no es tan solo la cuenta local de comisaría virtual que está vigente. También están por intermedio de una clave única que puede ingresar a nuestra página web y solicitar los permisos y no tener problemas. Otra pregunta aparece en pantalla para la teniente. Dice así. Buenos días, consultas. Roberto Álvarez. Si somos una pyme que entra dentro de las empresas de primera necesidad y somos mi esposa e hijo, ¿necesitan tener contrato para el control en la cuarentena? Buena pregunta. En el caso del desplazamiento, lógicamente va a necesitar algún certificado que establezca la relación laboral. Entendemos de que, lógicamente, acá hay una situación de un grupo familiar que se mantiene dentro de esta empresa. Entonces, es mejor, en ese caso, que establezcan la relación laboral y con sus permisos, lógicamente, emitidos por intermedio de nuestra comisaría virtual. Perfecto. Yo tengo una pregunta a hacerle. Si uno es trabajador esencial, pero en rigor, ¿verdad? A ver, lo están obligando a ir presencialmente a la pega y la empresa está mintiendo. ¿Dónde denuncio? ¿Cómo denuncio? ¿Y hay confidencialidad? Lógicamente, existe la confidencialidad al momento de denunciar. Ahora, ¿dónde se puede realizar estas denuncias? Tenemos la inspección del trabajo o bien por intermedio de carabineros de Chile. Esas denuncias van a ser todas canalizadas con los estamentos que correspondan para proceder, lógicamente, a la fiscalización y a la verificación de los datos ingresados en la página de comisaría virtual. Tengo una por acá, mamá Pulpo Azul. Dice, ¿cuántos permisos de hora médica se pueden pedir a la semana? Los uso para llevar a mi hija autista a sus terapias varias veces a la semana. Por favor, pregúntenle a la teniente Barrera, dice. ¿Cuántos permisos de hora médica se pueden pedir a la semana? Va a sacarse el salvoconducto. ¿Qué duración tiene, teniente? El salvoconducto tiene una duración de 12 horas, lo que nos permite poder desplazarnos y concurrir a nuestro tratamiento médico sin problema. A diferencia del desplazamiento general, que también se puede asistir al médico, tiene solamente una duración de dos horas. Entonces, ahí tenemos que sopesar y, lógicamente, los otros salvoconductos, o sea, perdón, los otros permisos solamente son dos a la semana. Por ende, no podría cumplir esa persona con el tratamiento médico que actualmente se mantiene. Pero esa persona, si tiene problemas, por ejemplo, de conexión o no tiene internet, ¿podría la comisaría sacar ese salvoconducto? ¿Podría ser un salvoconducto que dure una semana pensando que si tienes que ir dos o tres veces a terapia en la semana, cada vez hay que sacar un salvoconducto o puede ser una vez por un tiempo más largo, teniente? En el caso de salvoconducto médico, lo tiene que solicitar todos los días. Si debe concurrir todos los días a un tratamiento, debe solicitarlo todos los días. Si en el caso que mantenga alguna dificultad, se encuentran todos nuestros servicios de guardia disponibles para poder ayudar a todas las personas en la emisión de nuestros permisos. Entonces, entendemos que nuestra geografía nacional es bastante diversa y amplia. Por ende, no todos, en algunos lugares de nuestro país, no mantienen, quizás, conexión a internet estable para poder emitir nuestros permisos. Por ende, les recomendamos que puedan concurrir de forma presencial a las comisarías y pedir la asistencia y la ayuda al personal de guardia que lo va a atender. Muchísimas gracias, teniente. Bueno, lógicamente, nuestro call center dentro de estos días ha estado con muchos llamados. Lógicamente, intentamos responder a todos. También tenemos que recordar que no existe solamente el call center de la comisaría virtual, sino que también está a disposición de las personas el correo de comisaría virtual para que puedan solucionar todas sus consultas por intermedio de este correo electrónico, el cual puede ser quizás hasta un poco más ágil y un poco más rápido en la atención, ya que, como bien dice la persona que consulta, hemos tenido, lógicamente, algunas saturaciones con respecto al call center, pero se mantiene vigente y se está atendiendo a todas las personas que lo solicitan. El correo, entonces, ¿cuál sería, teniente? Comisaría.virtual.com. Teniente, estamos viendo la pantalla dividida con productos de La Vega, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Buenos días, ¿qué permiso necesitan los trabajadores temporeros? Ya empezará cosecha y solo dura por dos semanas aproximadamente. Bueno, todas esas personas que van a desempeñar esas funciones, lógicamente, deben verificar con su empleador esta situación, ya que él va a ser el encargado de entregarle los permisos necesarios para poder cumplir con la temporada que se aproxima prontamente. Perfecto, clarísimo. Hay más preguntas, aparecen en pantalla. Dice así, ¿puedo usar el traslado de menores para ir a otra región, Viña Santiago? La madre no maneja, ¿la puede acompañar su pareja? Bueno, en este caso, es preferible porque va a viajar el grupo familiar y se entiende que quizás la madre no tenga licencia a conducir y deba requerir la asistencia de otras personas, se acerquen a una comisaría y soliciten un permiso de forma excepcional. Lógicamente, y teniendo muy en cuenta de que esta situación, y como bien digo hace un minuto, es de forma excepcional y porque se deben dar cumplimiento quizás a situaciones establecidas por el Tribunal de Familia o quizás por algún medio de mediación. Toda esa documentación debe ser llevada al momento de solicitar el permiso de forma presencial en la comisaría. Perfecto. Increíble cómo vamos respondiendo estas consultas y tenemos más tenientes. Aquí viene otra para ustedes. Dice, hola, quiero consultar, tengo sesión con dentista. ¡Ay, qué susto! ¿Puedo sacar un salvoconducto ya que el permiso es muy corto? Bueno, en el caso de una sesión quizás con el dentista, como bien hace la consulta, no es necesario o no se debe solicitar el salvoconducto, ya que el permiso de desplazamiento general nos permite ir a una atención médica, por ejemplo, de un dentista. Ahora bien, si es que en el caso de extenderse la consulta, lo que puede solicitar es un certificado en el cual acredite la persona que a una X hora se está retirando de su atención para que, por intermedio y como en caso de alguna fiscalización, pueda mostrar el permiso de desplazamiento general y a su vez esté certificado que acredita que la persona se retiró a una hora pasada las dos horas del término del permiso de desplazamiento general. Tengo una pregunta, Teniente. Tengo hora al médico, nos señala la persona. Voy a pedir permiso, pero ¿puedo aprovechar que salgo para comprar algo de fruta, considerando que soy adulto mayor y no podría salir hasta el jueves? Claro, en este caso la persona puede solicitar el permiso de desplazamiento general y puede realizar lo que la persona estime conveniente. Ahora bien, si en el caso de que se retrasa un poco el momento de su hora, de atención médica, puede solicitar este permiso para que pueda regresar a su casa y no tener problemas ante una posible fiscalización. Oye, demos el dato por si algún adulto mayor no sabe. Tienen muchas más chances de salir que todos los demás por la vacunación. ¿Usted tiene el dato, Teniente, o lo leo yo? Dale tú, Tonka, ¿no? Por favor, Tonka. Bueno, dice... Bueno, rellenen porque lo voy a buscar. Muy bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Es que lo vi en la mañana, no sé, pero espérate, espérate. Sí, típicamente se dice vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Pero, ¿qué sucede si una fita médica se demora más de dos horas porque el doctor se atrasó? Por ejemplo, ¿tendría que sacar el salvoconducto? Gracias. No, no es necesario que saque salvoconducto. Lo que puede, como decía anteriormente, solicitar un certificado en el cual acredita la atención médica y la hora en la cual la persona se retira. Con eso ya puede concurrir nuevamente a su casa sin no tener problemas. Ya, lo tengo. ¡Qué eureka! Ahora sí que sé. Lo tengo, lo tengo, porque lo leí en la mañana y me llamó la atención porque puede ser que hay algunos adultos mayores que no tengan el dato. En fase 1, además de los permisos de desplazamiento generales que tenemos todos, los mayores de 75 años tienen la franja, elige vivir sano, como tenemos todos, ¿verdad? Pero además pueden salir a caminar hasta por dos horas los lunes, los jueves y los sábados. Tienen más chance que nosotros, así que porque tienen esa doble vacunación, están ya inmunizados, así que para que lo aprovechen y puedan salir a caminar. Eso sí, justamente me acordé porque la deteniente lo dijo, se supone que no deben entrar a locales comerciales. Ah, mira. A propósito de tu pregunta. De la cosa que comentabas. De nada. Seguimos con más. Ahí está la salida, Donca, exactamente. Sí, eso lo que me decía. Por favor, teniente. Exactamente. Lo importante, disculpa, Donca, lo importante es que la persona o el adulto mayor que quiera hacer uso de esta franja horaria, lo haga. Puede salir a caminar, puede salir quizás a distraerse. Tenemos que recordar de que puede también salir acompañado de una persona que lo asista. Lógicamente con su canal de identidad, sin necesidad de un permiso. Pero aquí tenemos que hacer muy enfáticos en que tenemos que tomar siempre las medidas de precaución. El uso de la mascarilla, el acompañamiento del alcohol gel, salir a caminar alrededor de nuestras casas, mantenernos relativamente cerca para que podamos descansar, distraernos y, lógicamente, poder retornar a nuestra casa y no tener problemas. Muy bien, teniente, vamos con otra pregunta para usted. Esta llega a través de nuestro WhatsApp. Dice, buenos días, tengo una pregunta para la comisaría virtual. ¿Qué permiso puedo solicitar para viajar a San Fernando cuando cambiemos a mi papá de sepultura? Mira, qué delicado. Solo estamos esperando con mi hermana que San Fernando avance de fase. Y lo haremos. ¿Me servirá el permiso para funeral de un familiar? Yo soy de Santiago. Mi nombre es Susana. Gracias. Bueno, para responderle a la señorita Susana, Diga, esta situación, lógicamente, y lamentando la pérdida de su padre, tenemos que tener en cuenta que es una situación particular. No es algo que se encuentre fundamentado por intermedio de los permisos funerarios que actualmente se encuentran vigentes en comisaría virtual. Por ende, como es impostergable, debe realizar las consultas y dirigirse a una comisaría de forma presencial y solicitar un permiso por la vía excepcional con toda la documentación de respaldo. Perfecto. Tengo una pregunta acá de la señora María Lidia Vilche. Dice, hola, buenos días. Como tengo una consulta, ¿qué salvoconducto debo sacar para ir a recoger a mi esposo al aeropuerto? Yo vivo en Rancagua. Le agradezco desde ya, dice María. Bueno, en ese caso, la señora María debe concurrir a una comisaría, al igual que el caso anterior, porque son situaciones excepcionales. Como debe salir de Rancagua, me imagino que el aeropuerto es el de la región metropolitana, como tiene que trasladarse desde Rancagua hacia Santiago, debe ir a una comisaría con el itinerario de viaje de su esposo para poder pedir un permiso que les permita ingresar a Santiago y poder regresar a casa sin problema. La siguiente consulta, mi nombre es Elizabeth, vendemos artículos para celulares, entre ellos cargadores, powerbank, cables, baterías y demás, son productos esenciales para el funcionamiento de un celular. ¿Trabajamos en la feria, me traslado solo con mi patente comercial? Bueno, y en ese caso, ese empleador debe solicitarle a su, perdón, el empleador debe otorgarle a los trabajadores los permisos únicos colectivos respectivos para poder desplazarse desde su casa y así hacia el punto de lugar de trabajo. Eso es lo primordial y eso es lo que debe exigir todo trabajador hacia su empleador. Ahora el tema, ¿verdad?, es que trabaja en la feria, es informal. Pero, claro, ahí en ese caso tenemos que verificar primero qué tipo de documentación mantiene esa persona. Exactamente, si es que mantiene o no mantiene patente. Si no mantiene patente, entonces no puede trabajar porque no va a tener acceso a ningún permiso que le permita desplazarse. Clarísimo, la clave aquí es la patente. La patente, claro. Tengo otra por interna, es que me dio hambre la... Exactamente. Pensé en algo, mire, dice la chilenita, dice. Hola, tengo un restaurante y estamos con delivery. ¿Puedo ir a Pomaire a buscar mi encargo de platos con mi permiso de dos horas? Me pasé la película del pastel de choco, de la bonita de la empanada. ¡Qué fuerte! Pero a ver si la teniente le contesta a la chilenita o no. Bueno, en ese caso, esa persona va a desempeñar una función necesaria para su trabajo. Entonces, con un permiso único colectivo, ella se puede desplazar para poder ir a buscar ese insumo que ella necesita y poder llevarlo a su lugar de trabajo. Perfecto. Oye, aquí tengo una comunicación que es bien graciosa la pregunta, pero es interesante también. Dice Daniela Arms, ¿desde qué edad se considera adulto mayor? Bueno, lógicamente, lo que está establecido en todos los medios y como sabemos comúnmente, el adulto mayor está de los 60 y las mujeres de los, perdón, las mujeres de los 60 y los hombres de los 65, si es que me corrigen, pero lo que por lo menos nosotros tenemos considerado de los 60 y 65, el adulto mayor. Correcto, correctísimo. Bueno, Francisco Concha dice, mi madre está grave en un hospital de regiones y yo vivo en Santiago. ¿Puedo tener un permiso para viajar más de una vez a la semana y qué documento estaría necesitando? Bueno, para esa persona quizás no va a poder obtener un permiso en el cual pueda viajar todas las veces a la semana como ella quisiera, porque tenemos que recordar lo que tenemos que evitar y por eso nos encontramos en cuarentena, es evitar la movilidad de las personas de su comuna de origen. Ahora bien, si se suscita alguna situación de emergencia en la cual ella debe concurrir a donde se encuentra su madre, puede solicitar un certificado al médico de cabecera o familiares puedan pedir este certificado para enviárselo a ella y con esta documentación concurrir a la comisaría y pedir un permiso para poder viajar y mantenerse quizás algunos días en donde se encuentra su madre para poder acompañarla y posteriormente regresar a su comuna de origen. Necesita un descanso, se mantiene incólume, un vasito de agua o quizás un café Juan Valdés, ¿qué es lo que quiere? No, no se preocupe, estamos muy bien. Es impresionante, muy K para la teniente. Aparece en pantalla, dice así está, para la teniente, bienvenidos, soy cuidador de un adulto mayor y trabajo sin contrato. ¿Qué debería mostrar para un control? Es chico de Oriana. Bueno, lógicamente para la fiscalización y el cuidado de adultos mayores, se debe mantener un permiso que se solicita en comisaría de forma presencial. El cuidado del adulto mayor, ese permiso tiene una duración de siete días. Vamos a hacer un poquito de repaso porque es importante para todas las personas hablar quizás también del aspecto general de todos estos permisos que mantenemos actualmente tanto vigentes en comisaría virtual como de forma física o de forma presencial en las comisarías. El permiso del adulto mayor se entrega de forma presencial en las comisarías y tiene una duración de siete días. Al minuto de solicitarlo debemos mantener y llevar consigo una documentación que acredite de que efectivamente esa persona necesita la asistencia de otra persona, tanto de forma permanente y verificar en qué situación se puede encontrar. Con eso podemos solicitar y optar a este permiso para poder asistir a una persona adulto mayor. Muy bien, teniente, queremos agradecerle su gentileza permanente, su capacidad. Cada pregunta usted nos entrega una respuesta clarísima. Muchas gracias, teniente Nicol Barrera. Gracias a la comisaría virtual por todo el trabajo que nos están entregando. Gracias.